Suéltate el pelo mi amor, y esta noche vamos a hacerlo Mueve tu cuerpo, de la mano a la voz y poniendo sentimientos Súbele, súbele Tra, 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 si ni te viene conmigo no me lo puede negar Un poco de tu bla, 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 bla La noche está buena para ponernos a bailar Súbele Maxi Vamos muévete, oye morena muévete Y siente el ritmo el que te hace bailar De izquierda a derecha, ponle bla, derecha a la izquierda, bla, bla, bla Vamos muévete, oye morena muévete Me duele cuando tú estás con él, me duele Yo sé que él no te conviene y no te quiere querer ¿Cuánto me duele corazón? Me duele cuando tú estás con él, me duele Yo sé que él no te conviene y no te quiere querer Más, más, súbele Tra, 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 si ni te viene conmigo no me lo puede negar Un poco de tu bla, 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 bla La noche está buena para ponernos a bailar Ponme caliente Caliente, yo quiero que bailes caliente Y que tú te pierda entre la gente Eh, 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 así caliente Eh, 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 en la cintura, mano dura Rompete ya la figura A un lado, al otro lado Wow, me has dejado enamorado Tú quieres bailar lo descontrolado Yo quiero bailarlo así muy pegao Suéltate el pelo, vamos al cielo y vente conmigo ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo es? ¡Oh, oh, oh! ¡Díselo! ¡Oh, oh, oh! ¡Máxima y sin la mucho! ¡Súbele! Tra, 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 si te vienes conmigo no me lo puedes negar Un poco de tu bla, 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 la noche está buena para ponernos a bailar ¡Que no pare la fiesta! Pare, no pare, no pare la fiesta, no pare contigo Pare, no pare, no pare, no pare, no pare, si estás conmigo Pare, no pare, no pare la fiesta, no pare contigo Pare, no pare, no pare, no pare, no pare, si estás conmigo